Estas imágenes son tal vez el presagio de lo anunciado por el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR en el sentido de que partes de Cartagena, Estran Andrés y Tumaco podrían desaparecer por los incrementos en los niveles del mar. Sobre el tema hablamos con los habitantes del sector de Sombey que nos manifestaron su preocupación al respecto. Una preocupante alerta generó en días recientes el panel intergubernamental del cambio climático y el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR en el sentido de que toda la región costera en Colombia está en riesgo por los efectos del cambio climático, siendo enfáticos en el caso de Cartagena, Estran Andrés y Tumaco donde las mediciones han indicado un mayor crecimiento del nivel del mar. A propósito de esta advertencia, deslogamos con algunos habitantes de la isla quienes evidencian preocupación por la afectación que pueda causar el cambio climático y la erosión costera. Ya habíamos sabido que el cambio climático que se está dando ahora, gracias a eso se está viendo que gran parte de la playa antes por acá en San Luis teníamos playa, arena y ahora no se está viendo. Lo que se está viendo es que hay mucha agua que se está viniendo sobre las casas y ya no tenemos ese mar tan lindo que poseíamos antes. Hay muchas personas que tienen su casa hace años y quieren vivir ahí hasta que estén muertos entonces se les vería afectados sacarlos de ahí, a transportarlos a otro lugar que de pronto no van a estar como ellos siempre han estado. El estudio realizado desde 1999 afirma que en los últimos 100 años se registraron ascensos del nivel del mar Caribe de 15 a 22 centímetros mientras que en proyecciones para el año 2100 estimaron que el 17 por ciento del archipiélago de San Andrés podría desaparecer afectando al 80 por ciento de la población. Yo diría de aconsejar a las personas, asegurar las casas por cualquier eventualidad. Hay que estar siempre prevenido por cualquier suceso o insuceso que pueda venir. 15 años atrás, se los usó mi casa, se los usó mi casa, se los usó mi auntie Beatriz, se usó Yoranda, se usó Cristina, se usó Calbert se usó todos los usados, se usó más de 12 o 15 personas en esta área. Y el gobierno no quiere hacer nada porque el gobierno no quiere hacer nada porque los usó de esta área son solo por la gente. Desde 15 años atrás, el mar se usó el agua, 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 se usó el agua y se usó el agua. Y el gobierno prometió y prometió y prometió, y prometió, y prometió, y no se usó nada, nunca se usó nada. Así que, bueno, todo lo que sabemos es que se usó el agua, porque definitivamente no se usó el agua. A la fecha, en San Andrés no se ha implementado un programa de adaptación al cambio climático, por tanto, no existen estrategias claras para hacerle frente al aumento inevitable del nivel del mar producto del cambio climático que ya llegó y que podría generar un mayor daño a lo ocurrido hace algunos años en el sector de Sun Bay, así como en otras zonas de la isla visiblemente afectadas. Es la información que registramos desde Sun Bay sobre este tema que prende las alarmas en el departamento archipiélago. Freddy Alberto Williams, Teleíslas News.